de que ayer lunes se inició el año escolar 2023-2024 con una actividad que encabezó el presidente de la república en un liceo de aquí de Santo Domingo y ayer no podíamos hacer la evaluación porque apenas estaba comenzando pero hoy la prensa impresa trae detalles sobre lo que pasó me satisface mucho saber que pese a que las autoridades del Ministerio de Educación no le hicieron promoción al inicio del año escolar la evaluación que hacen los periódicos es de que acudió un 90% de la matrícula registrada en cada una de las escuelas y eso es mucho porque tradicionalmente aquí en el país el primer día de clase era prácticamente nulo acudían los estudiantes que vivían más cerca y porque lo llamaban pero regularmente los padres se acostumbraron a no mandar a los hijos al primer día de clase porque iban a perder su tiempo porque no se hacía nada más que orgazanear, hacer cuentos y referir lo que hicieron durante las vacaciones y entonces siendo así y con los mensajes que se observaron ayer tanto del Ministro de Educación como del Presidente de la República prometiendo cosas para que el año escolar sea positivo ya vemos que hay una parte de cooperación con lo que diríamos el insumo de la educación que son los estudiantes si el 90% fue es porque hay una disposición de acudir y ojalá eso se mantenga así en el tiempo y en vez de bajar que suba porque tenemos dos años consecutivos perdiendo el año escolar prácticamente el 100% eso es consecuencia de la pandemia pero durante la pandemia que debió aprovecharse para terminar las escuelas que están a medio construir reparar las que estaban descompuestas comprar la butaca necesaria ajustar los uniformes y tenerlos listos comprar los textos y tenerlos listos toda esa cosa nada de eso se hizo el Presidente hizo un discurso muy bonito diciéndole que lo del transporte lo de la construcción de una 300 escuelas técnicas en todo el país todo eso es bonito ahora la realidad es otra la educación en nuestro país ha retrocedido grandemente en los últimos dos o tres años y ese retroceso tenemos que recuperarlo ahora mire Don Fred yo les reitero hoy que tenemos mayor información yo amanecí más desencantado después de escuchar al Presidente porque tal y como usted explicó hizo un resumen excelente hay falencias de todos los insumos que se necesitan para dar una clase de calidad lo primero es que hay que recordar que el año pasado hacían falta 12.000 profesores que no han sido reclutados y este año deben de hacer falta por lo menos 300 o 400 profesores más que no han sido reclutados que no que no todos los estudiantes van a tener los libros que no todos los estudiantes van a tener sus uniformes que no todos los estudiantes van a tener una computadora o una laptop algún instrumento digital que no todos los estudiantes van a ir a una escuela sino que van a hacer le van a dar clase en una escuela móvil una fuñenda ahí que van a inventar que que falta sencillamente de todo que no ha habido una evaluación real de que tenemos que cambiar tenemos que modificar para dar una educación de calidad el simple hecho de que falten 12.000 profesores ya eso que hay 700.000 estudiantes que no van a recibir el desayuno escolar o sea hay demasiadas falencias pero luego viene el anuncio del presidente mire yo estudié en el colegio Calazán en el colegio Calazán que viene siendo un colegio que tiene una cantidad de estudiantes más o menos parecida a la que tiene una escuela de un buen tamaño ¿verdad? ahí presentan para confundir a la gente porque ese es el problema que quieren engañar a la gente se quieren burlar de la inteligencia de la gente ahí presentan una guaguita esa guaguita coge como 24 pasajeros cuando yo estudiaba en el colegio Calazán había guaguas que triplicaban a ese tamaño y habían como 20 rutas para poder llevar a cuántos mil estudiantes 800 estudiantes que había en la escuela 20 rutas entonces estamos hablando de 2 millones y pico de estudiantes 2.6 ok casi 3 millones ¿qué logística hay primeramente y luego ¿qué inversión se han hecho si ni siquiera las licitaciones se han hecho para anunciar que se va a implementar un sistema de transporte escolar eso es mentira tienen que haber como 3 mil guaguas para poder hacer eso ¿dónde está en la guagua? se dice que se va a hacer en una alianza público-privada con los con el sector privado pero las licitaciones no están hechas o sea un cuento a dormirte para presentar algo para que digan que se han hecho algo luego viene el otro anuncio 350 politécnicos mira uno se ríe o llora yo la incomodidad me da con reírme no han terminado los 702 704 escuelas construidas en un 70% y van a y van a construir en un año o en dos años 350 politécnicos cuando hablamos de politécnicos no estamos hablando de un ranchito cualquiera un politécnico es es una escuela grande que tiene que tener laboratorios para que la gente estudie en estos tiempos la mecatrónica la tecnología para que se haga sastre para que se haga mecánico para que se haga panadero etcétera etcétera para salir con una profesión técnica para que haya también en un politécnico hay cancha de baloncesto cancha de ping pong cancha de voleibol cancha de fútbol cancha de donde está los terrenos en cual terreno donde están los terrenos tan determinados se ha hecho un cuento entonces el año que viene va a volver si es que le toca yo espero que no va a volver a ser el mismo vamos a elevar a la vamos a estamos instrumentando el transporte escolar estamos resolviendo los problemas de la educación vamos estamos ya iniciamos los estudios para los politécnicos el mismo cuento y tienen tres años casi cuatro haciéndote cuentos cada vez y la verdad es que luego de que criticaron vilmente el PLD porque el PLD tiene crítica por ejemplo en educación el PLD tiene críticas porque la culpa de que nosotros estemos en el último lugar en los exámenes el PLD tiene que cargar con eso porque el PLD tuvo 20 años 20 años gobernando ahora ahora cuando estaba el PLD faltaban 35 mil aulas cuando ellos salieron había menos cuando el PLD salió se instauró el desayuno el almuerzo escolar se instauró la tanda extendida no estamos de acuerdo con lo que estaban haciendo con la tanda extendida pero íbamos avanzando pero ahora vamos retrocediendo es igual que la energía eléctrica ahora hay muchísimos apagones pero usted escucha a cualquiera de los funcionarios y usted cree que usted tiene el mejor sistema eléctrico de América Latina por lo menos pero el PLD no fue el problema eléctrico porque ya no había apagones y se construyó Punta Catalina más otras plantas que no fue solamente Punta Catalina se instalaron más de 2000 megas y por eso teníamos una oferta que sustentaba la demanda ahora no no han construido nada han pasado tres años la demanda se ha incrementado y estamos cogiendo apagones pero aparte de eso escuché hoy al encargado de asunto eléctrico del PLD de la fuerza del pueblo que dijo o que lamentablemente las pérdidas se han incrementado de un 31 32 a más de un 42% antes teníamos un déficit en el sistema eléctrico cuando salió el PLD en el 19 de 500 millones de pesos que sigue siendo de dólares que sigue siendo muchísimo cuarto pero ahora de 1800 millones de dólares entonces este gobierno es la ineficiencia hecha gobierno lamentablemente que se han incrementado las las